Durante esta semana el tiempo se ha mostrado muy primaveral, hemos tenido días con bastante sol, otros con nubes, algunas lluvias, algunas tormentas, alguna granizada por ejemplo en Tomelloso, ayer caía ese granizo y para estos días pues vamos a seguir con ese ambiente primaveral en definitiva que es lo que toca con esos cambios. Este viernes está siendo muy tranquilo con amplios ratos de sol, la nubosidad es verdad que no acaba de limpiarse y las temperaturas han subido con máximas que sobrepasan los 20 grados ya en amplios puntos de la provincia. Para el sábado esta inestabilidad se va otra vez a manifestar sobre todo por la tarde, la mañana va a ser mucho más tranquila con nubes medias y altas, por la tarde habrá nubes de evolución, es probable que caigan algunos chubascos dispersos, podrían venir acompañados de tormenta en principio débiles y afectando sobre todo al oeste de la provincia. Las temperaturas sin muchos cambios aproximadamente entre 21 y 23 grados nos vamos a mover en general en gran parte de nuestra provincia. Para el domingo sí que la inestabilidad va a ser mucho más patente, por la mañana a primeras horas ya podríamos tener esas tormentas que puntualmente incluso podrían ser localmente fuertes, después parece que a media mañana se calma un poquito la cosa, pero luego por la tarde otra vez volverían esas tormentas localmente fuertes, no se descarta que acompañadas de granizo, con lo cual un día bastante revuelto y pueden caer en cualquier punto de nuestro territorio. Las temperaturas como consecuencia de estas lluvias van a bajar y probablemente nos quedaremos otra vez por debajo de los 20 grados. La semana que viene en principio se plantea lluviosa, unos días más, otros días menos, pero con esta dinámica de lluvias y con temperaturas muy contenidas. La semana que viene en principio se plantea lluvias y con temperaturas muy contenidas.